Y en otras informaciones en Pucallpa, pobladores expresaron su malestar debido a obras inconclusas en el mantenimiento de canaletas, hecho que ocasionaría inundaciones durante la temporada de lluvias. Según los vecinos del Gironcahuide, en Pucallpa, las obras de evacuación de aguas pluviales se desarrollan sin criterio técnico. Este hecho ha ocasionado un gran malestar, dado que ante el pronto inicio de la temporada de lluvias, sus viviendas se inundarán. Cuestionan al alcalde Ulises Aldaña por la falta de interés en la ejecución de buenas obras, ya que dicen que no solo hay que pensar en los beneficios de las licitaciones, sino también en la vecindad que lo eligió. Se va a llenar el agua acá, pero acá a mí me consta, hay un montón de problemas acá, no sé qué clase de ingenieros, técnicos han mandado acá a la empresa. Lo cual es un peligro enormemente, esta agua se va a quedar ahí, no tiene drenaje y eso va a ser un desastre para nosotros. Nosotros estamos a un metro y medio de esta canaleta que han dejado inclusa. La indignación de los vecinos es razonable, teniendo en cuenta que el alcalde y sus funcionarios están cobrando buenos sueldos que les permiten mejorar su estatus de vida, mientras que las obras que están realizando son de pésima calidad.